Así como el cielo obrana, las corrientes de agua, así trama por ti el alma mía. Mi alma te desea ser un Dios viviente, mi alma te merece de un Dios vivo. ¿Por qué te apates tu alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún te ha lavado bien. ¿Por qué te apates tu alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún te ha lavado bien. Así como el cielo obrana, las corrientes de agua, así trama por ti el alma mía. Mi alma te desea ser un Dios viviente, mi alma te desea ser de un Dios vivo. ¿Por qué te apates tu alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún te ha lavado bien. ¿Por qué te apates tu alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún te ha lavado bien. Y yo voy a pedir algo. Bueno, me voy a poner en el pie. Ok. 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 Mi alma tiene sed de un Dios fíjico ¿Por qué te abates tu alma mía y te aturbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún es de alabarte ¿Por qué te abates tu alma mía y te aturbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún es de Dios Espera en Dios porque aún es de alabarte Espera en Dios porque aún es de alabarte Espera en Dios porque aún es de alabarte Gracias por ver el video